Un eterno y grande amor he podido conocer Por la gracia del Señor que me lo hace comprender Oh, qué sueño robador, siento dulce, calma y paz Para siempre es su amor, mío es Él, no pido más Para siempre es su amor, mío es Él, no pido más Las alarmas y el terror no me pueden ni alcanzar En los brazos del Señor puedo ahora descansar Ojalá que siempre aquí, fiando en este amigo fiel Yo me acuerde que es así, suyo soy y mío es Él Yo me acuerde que es así, suyo soy y mío es Él Para siempre es suyo soy, nada de Él me apartará Ya feliz con Él yo voy, de su amor me llenará Cielo y tierra pasarán, naceré su dulce paz Gozo y luz se acabarán, suyo soy, no pido más Gozo y luz se acabarán, suyo soy, no pido más No pido más Yo me saco, no pido más